Hola, buenas noches. Sean bienvenido al Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández, que es la segunda sede de la terturia cultural flamenca El Pozo de las Penas. Permítanme que antes de ponerle en antecedente e informarle del desarrollo de este cuarto concurso de cante flamenco, que como sabéis organiza la terturia cultural flamenca El Pozo de las Penas, envíe un abrazo muy fuerte para un gran aficionado que hace unos días se nos marchó. Me refiero a Manuel Ayala Galán, Manolito Ayala, para todos nosotros. Pero no preocuparos porque el presidente histórico e inolvidable del Pozo de las Penas Paco Cabrera y de la Aurora, seguro que donde esté le ha preparado un recibimiento como él se merecía. Y junto a Paco se encontraba una persona a la que yo esta tarde quiero hacer mención porque me di una vuertecita cuando venía para el teatro por las afueras de nuestro pueblo y pasé por la rotonda de Rerre de los Palacios. Ese hombre que paseó el nombre de nuestro pueblo por toda España y al que Paco Cabrera admiraba y quería entrañablemente. Y me he dicho que bien se le está haciendo justicia a un gran artista, a una gran persona y a un gran palaciego. Y de verdad que le da uno alegría cuando se va reconociendo las cosas de la gente que valen en nuestro pueblo. Por otra parte, os quiero decir que llevamos un tiempo que nos sonríe un poquito, parece que el viento no es favorable, porque, por lo menos yo así lo pienso, muchas veces ocurre que en la abundancia no se nos quiere entender. Y seguramente habrá personas aquí que dirán, ¿de qué está hablando este hombre? Pues yo les estoy hablando de la tertulia del Pozo de las Penas. Es pequeñita, es histórica y tiene las puertas de par en par abiertas a todo el mundo. Que se entere todo el mundo, que se entere todo el pueblo. El Pozo de las Penas está abierto. ¿Y cuál es la satisfacción que tenemos las personas que formamos la tertulia cultural del Pozo de las Penas? Pues que parece que se nos está entendiendo. Es decir, en la abundancia o no se nos entendía, o yo creo, o nosotros creemos que no se nos quería entender. Ahora, por lo menos, y no me importa decirlo, no estamos en la abundancia. Pero estoy seguro que se nos quiere entender. Y a los hechos me remito. Recientemente se han celebrado en los palacios, que por cierto, que creo que con gran éxito, la feria agroganadera dedicada al flamenco. No entro en número porque lo desconozco. Ni es de nuestra competencia. El Pozo de las Penas, las personas que formamos esta peña, lo que nos interesaba es que se le haga un reconocimiento al flamenco. Y creo que ha sido el éxito rotundo. Porque los artistas palaciegos, que son muchos y muy buenos, estaban allí presentes. Y además, se finalizó la feria con la presencia de artistas de gran prestigio. Ahí estaba Ricardo Miño, estaba Pepa Monte, Cristina Hoyos. Es decir, que el Ayuntamiento de los Palacios reconoce que desde el Pozo de las Penas se está haciendo una labor que creo que merece la pena tener un reconocimiento. Nosotros no queremos nada. Nosotros no pedimos nada. Lo que queremos es que se nos entienda y que se nos apoye. Y parece ser que desde esta corporación, con nuestro alcalde Juan Manuel Valle a la cabeza, se nos está reconociendo. Y yo lo digo públicamente, yo no tengo ningún problema en decirlo porque es el pensamiento de la tertulia. Yo no hablo a nivel personal. Yo estoy hablando en nombre de nuestra tertulia. Por otra parte, resulta que ayer hubo un evento muy interesante. Gracias a la generosidad de ese restaurante palaciego, que también apuesta por el flamenco como es Casa Manolo Mayo, se presentó el gran festival de la Mistela. Ese festival que nosotros esperamos que en las cuatro noches esté este teatro totalmente abarrotado de público, porque el elenco no puede ser de más categoría, indudablemente. Y me voy a permitir recordaros que el día 1 de junio, porque este concurso de hoy, lo que antes está ahora dentro del festival, que era la venencia flamenca, era el concurso, dentro del festival se ha metido la venencia flamenca y este concurso de hoy, que, por cierto, cierra el ciclo de cuatro años, pues es el pórtico al gran festival de la Mistela, que dará comienzo el día 1 de junio, 2 de junio, 3 de junio y sábado 4 de junio. Con unos precios, que yo cuando termine aquí voy a ver si está taquilla abierta y voy a comprar el abono, porque vale 30 euros el abono, más barato no se puede poner, para cuatro días. ¿Y qué ocurre? Pues se va a empezar el día 1 con algo que también el Pozo de las Penas agradece públicamente, llevamos tiempo luchando por ello. ¿Os acordáis que frente a la capilla de la Aurora había un busto de nuestro inolvidable presidente Paco Cabrera de la Aurora, que lo de la Aurora, como ustedes comprenderán, no es apellido, es un añadido, porque él amaba entrañablemente esa capilla. Pues bien, tenemos el compromiso formal del Gobierno Municipal que el día 1 de junio se va a reinaugurar el busto de Paco Cabrera mirando a su capilla. Y ese día se abre el festival con cuatro artistas palaciegos. Las guitarras serán Juan Requena, niño de Fraile, y Antonio Adame. Y van a actuar Rocío Carrasco, Anabel Vico, José Manuel Escalera, Cabral, Nene Escalera y nuestro, como todo, con el nombre de los palacios, y tolo y de los palacios. Nada más y nada menos que cuatro de los muchísimos artistas que tenemos en los palacios que pueden hacerlo. pero ellos van a tener el honor y nosotros el placer de escucharlo en el primer día del Festival de la Mistela. A continuación, el día siguiente, bailará una joven grana deina, espero no equivocarme, estoy hablando de memoria, que está afincada en Sevilla, que es Patricia Guerrero. A ella, el Pozo de las Penas, le entrega el premio Venencia Flamenca. El tercer día, viernes, tenemos nada más y nada menos que Jerez, de la frontera representada en este teatro municipal, con la Macanita y tía Juana la del Pipa. Y cerrará el Festival el PEL. Creo que el elenco es de primerísimo orden y que merecerá la pena que los palaciegos nos movilicemos y, digamos, el Festival de la Mistela volverá a tener el público que siempre ha tenido. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo y desde la Corporación Municipal se nos está entendiendo y apoyando. Y públicamente, en nombre de nuestro presidente, Juan Bautista García Bodi, de su Junta Directiva y en el mío propio, como un simple directivo, les damos las gracias. Como también le tenemos que dar las gracias a otras personas. Por ejemplo, Juan Valle Santo. Este es un palaciego empresario de una gran empresa en dos hermanas que se llama Jubasa. Pues nosotros estamos esta noche aquí en el concurso gracias a la generosidad de este palaciego, de pro. Muchos de los que estamos aquí lo conocemos. Juan Valle Santo, propietario de la empresa Jubasa, el que, porque a esto le ponemos mucha voluntad, le ponemos mucho cariño, pero seamos realistas. Como no haya quien lo subvencione, nosotros no, porque nosotros vivimos de las cuotas y no podemos llegar. Así que, muchas gracias, Juan. gracias a los miembros de la Corporación Municipal que estén aquí presentes. Yo no os veo, vosotros me veis a mí, pero yo no os veo. Los que estéis aquí, bienvenidos seáis. Antes que nada, también quiero decir que voy a justificar, porque hace un instante se habla con él, por desgracia, Juan Manuel Valle Santo, perdón, un tema de enfermedad, espero que sea leve, que le va a impedir de entregar los premios y de estar aquí con nosotros, pero hay una representación que después os diré quién es. Y entro de lleno al concurso, porque no vengo a cansaros, vengo a que tienen que la guitarra afinarse y me ha dicho un guitarista, José Luis, háblale un poquito, gáname un poquito de tiempo y yo creo que ya la guitarra estará afinada sin que entro en el concurso, si os parece, ¿vale? Bien, aquí no hemos llegado de casualidad. En el Pozo de las Penas llevamos meses trabajando, y por el Pozo de las Penas han pasado más de 30 concursantes y aquí han llegado cuatro, los cuatro que el jurado, compuesto por miembros del Pozo de las Penas, puntuaron para que llegaran a la final, pero hoy aquí, en la gran final, hay un jurado totalmente independiente, os lo explico para que estemos orientados, tengamos una idea de cómo va funcionando esto. Este jurado lo compone el presidente de la Peña, Juan Talega, de Dos Hermanas, Juan de la Quintana, lo compone Francisco Esquivel, que es el vicepresidente de la Peña, la niña de los Peines, Daral, y Antonio Benite, que es el representante de la Federación de Entidades Flamencas de Sevilla. Por lo tanto, los cuatro finalistas ya están premiados. Han llegado aquí porque el jurado del Pozo de las Penas emitió sus votos, puntuaron más que nadie y ellos se van a enfrentar a la situación de ganar el primero, segundo, tercero o cuarto, porque los cuatro están premiados. Y una cosa más, hay un concursante que entra en el concurso que puede quedar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Por el simple eso de haberse clasificado entre los cuatro primeros, ya tiene premio. Ese premio lo da la Federación de Entidades Flamencas de Sevilla y en el ejercicio del próximo año de 2017 tiene garantizado dos recitales en distintas peñas debidamente remunerados que lo da la Federación y la ganadora de ese premio por la edad tiene que tener menos de 35 años y por la edad se trata de Vanessa González Rodríguez del Viso del Arco. Es decir, que ella aparte de concursar y aspirar a todo, ya tiene ese premio garantizado. Espero que me esté medio explicando para que me vaya entendiendo. Y ahora os voy a decir el orden de actuación y cómo se va a desarrollar esto. Irán entrando en el orden de que yo lo voy a decir ahora los cuatro, terminarán, tienen que hacer los cantes, Sigrilla, Toná, Martinete en el segundo grupo y la Petenera. Hay dos cantes obligados que es la Sigrilla y la Petenera. ¿Qué es lo que tiene que apreciar el jurado? A ver a quién le coge mejor porque los cuatro son muy buenos, quién está más inspirado y a ver quién ejecuta esos cantes mejor porque los cantes son todos iguales. Porque esta noche este concurso es para los cabales, para los auténticos aficionados, para los que realmente sientan el flamenco. Por eso hay que sentirse doblemente orgullosos desde el Pozo de las Penas de que haya esta asistencia de público porque, como decía nuestro paisano, el guitarrista, el Niño de Fraile, el concurso es duro, los cantes son duros. Por lo tanto, los que ganen, que son ellos cuatro, no sé el orden, es difícil. Los nombres. Va a salir en primer lugar precisamente la chavala joven que se llama Vanessa González Rodríguez, que es del Viso del Arcor. En segundo lugar, una palaciega, Anabel de Vico. Yo siempre digo el nombre completo pero me han dicho que artísticamente se llama Anabel de Vico, pues Anabel de Vico. En tercer lugar, Antonio Ortega, de Mairena del Arcor. Y cerrará Miguel Ángel Larael Canario, que es del Saucejo. A todo ello, les deseamos muchísima suerte. A vosotros, que lo paséis muy bien, porque mientras esté deliberando el jurado para que no nos aburramos, habrá aquí catorce o quince, no sé cuántas, porque yo he visto muchísimas, del estudio flamenco de Esther Vélez, durante quince o veinte minutos aproximadamente, mientras está deliberando el jurado para que apreciemos también el cante y el baile y estemos a gusto. A los artistas, que tengan mucha suerte. A vosotros, muchas gracias. Aplausos. 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 Y Dios doble, y otro le estaba quitando la veía. Y aquel que se va, va a vivir, y siendo el silencio. ¡Qué grande, qué grande, qué grande! ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande! ¡Gracias! 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 ¡Provetenera! Vamos allá, ¿sabes? 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 El viento colado y el pavese. 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 Todo a la muerte y no quiere venir. Que hasta la muerte tiene. Como compañero lástima de mí, yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Como compañero lástima de mí, yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Como compañero lástima de mí, yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Yo estoy llamando a la muerte. Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. Yo estoy llamando a la muerte y no quiere venir. ¡Gracias! 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 La niña siempre cantaba Quisiera yo renegar, su voz al cielo clavaba. Mala de mi corazón, su voz al cielo clavaba. Por ver que eri habitao. Por ver que eri habitao. Por ver si eri habitao. Eso es... Gracias. 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 Baile. 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 Qué dolor de hijo, lo que estoy pasando. Qué dolor, qué dolor, qué dolor de hijo. Lo que estoy pasando. Madre león, Madre león. Y una foguita al cuello que me está jugando. Qué dolor, qué dolor, qué dolor de hijo, lo que estoy pasando. ¿Qué dolor? 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 Una esclava. Una esclava tuya y hasta que me demueras. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, trin, trin, ya la puerta llama! ¡Ay, trin, trin, no sé quién será! ¡Ay, trin, trin, ya la puerta de mi casa! ¡Tú no me vengas! ¡Ay, trin, ya la puerta de mi casa! ¡Ay, trin, ya la puerta de mi casa! ¡Ay, trin, ya la puerta de mi casa! ¡Oh, Betriana! ¡Ay, trin, ya la puerta de mi casa! 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 Sentenciado estoy a muerte Si me ven a hablar contigo Sentenciado estoy a muerte Si me ven a hablar contigo Ya pueden los matadores Compañera de mi arma Ya pueden los matadores Ya prevé bien los cuchillos Sentenciado estoy a muerte Si me ven a hablar contigo Olé Que no doblen las campanas Por esa mujer que ha muerto Que él ha matado el crey Que él ha matado el crey Él sufrí el sentimiento Que no doblen las campanas Por esa mujer que ha muerto Que no doblen las campanas Que no doblen las campanas Quisiera yo renegar Yo quisiera renegar Y de este mundo Ojo para entero Volver de nuevo a evitar 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 Música 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 Centro Añade... Música 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 ¡Ay, veinticinco! ¡Ay, veinticinco! ¡Oh, calabozo! ¿Quién es la cárcel de Utrera? ¡Ay, veinticinco! ¡Ay, veinticinco! ¡Ay, veinticinco! ¡Ay, veinticinco! ¡Otra! Yo andé, hoy, el más penoso a mí. ¡Ay, veinticinco! ¡Ay, veinticinco! ¡Ay, veinticinco! ¡Ay, veinticinco! ¡Ay! Entró por mi puerta, puso su cara sobre la mía. Y para que yo no llorara, ay, me miraba, ay, se reía, ay, si no es verdad. Y esto que yo digo, si no era verdad, que la puerta de este mundo, ay, 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 siempre las encuentres, ellos clavetean. Bueno, ahora, ya empezaba cantando por tona. Ay, ay. Trá, 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 trá. Se pasa al preso, yo lo odio, pensándola. Libertad, con tanta oración. Perdió, ay, que otra cosa. No, 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 no. No, 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 no. Nadie se ve a distinto. No, 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 no. Yo pienso en presidio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh. Forse da en el mundo, que forse da tanta mentira en el mundo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y no sonaba ¡Vamos ya! ¡Gracias! 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 Y báilame, Malena, tira el viento todas las penas. Ay, rompe ya toda la cadena, ay, olvida tu sin razón y dame tu cariño. Ay, que te quiero desde niño, anda y dame lo que quiero en este mundo. Que con el tram, 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 treiro, 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 treiro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El concurso, como todo concurso que se precie, tendrá sus discrepancias. Quiere decir que entre el público tendrá su ganadora, su ganador. No habrá coincidencia. Pero, repito, como todo concurso que se precie, cada uno tendrá su opinión. Pero, en este caso, la opinión válida lo han tenido los tres miembros del jurado, que, por otra parte, os recuerdo que ninguno de los tres habían escuchado a ninguno de los cuatro concursantes en la peña. Para nada. Han llegado esta noche, los han escuchado y ellos dan su veredicto. Cuyo veredicto, el Pozo de las Penas, como siempre, no tiene responsabilidad de ningún tipo. Es decir, nosotros nos limitamos a organizar concursos y estas personas, a las que le tenemos un gran agradecimiento, son los que emiten el veredicto. La participación nuestra está en manos, o en la voz, pero no el voto, del secretario del jurado, que es nuestro compañero Antonio Cisbarea, que es la persona que este año ha llevado la secretaría del concurso y que ha estado pendiente todos estos meses y hoy. Aclarado todo esto, os digo que, reunido las tres personas que forman el jurado en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández de los Palacios, ha dicho el siguiente veredicto. Voy a pedirle a los concursantes que, por favor, pasen al escenario, así como a la directora de Esther Vélez, la directora del Estudio Flamenco. Si son tan amables, pasen al escenario para ir entregándole los premios. Va a pasar a entregarle un diploma de reconocimiento y agradecimiento al Estudio Flamenco, a Esther Vélez, el compañero de la Junta Directiva, joven directivo, trabajador, hombre entregado al flamenco y, además, de la cuna, de la cuna auténtica, Enrique Duque Algarín. Por favor. Le va a entregar el diploma a Esther. El compañero directivo de la Tertulia Cultural Flamenca, el Pozo de las Penas, José Triguero, va a entregar el cuarto premio a Vanessa González Rodríguez. Por favor. El secretario del jurado, repito, con voz pero sin voto, Antonio Cisbarea, va a entregar el tercer premio. Ana Verde Vico. La delegada de Hacienda del Gobierno Municipal de los Palacios, Rocío Lai, junto con el presidente de la Tertulia Cultural Flamenca, el Pozo de las Penas, Juan Bautista García Bodi, va a hacer entrega del segundo premio Antonio Ortega. Gracias. 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 Estaba previsto que también estuviera aquí con nosotros entregando premio Juan Valle Santo, que es el director propietario de JUBASA. No está, y por ese motivo y por la ausencia del alcalde, por lo que dije al principio, tanto la delegada Rocío Lai como el presidente Juan Bautista García Bodi van a entregar el segundo premio y ahora el primer premio. Es evidente, está claro. Miguel Ángel Lara, el canario. Gracias. 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 Enhorabuena a los cuatro concursantes. Presidente, enhorabuena a los cuatro ganadores, porque ahora hay un premio especial que lo va a entregar el representante de la Federación de Entidades Flamencas de Sevilla, que ha sido también miembro del jurado, don Antonio Benítez, le va a entregar un premio que consiste, me parece que lo dije también al principio, en dos actuaciones, en dos peñas, para el ejercicio del próximo año, que le corresponde a Vanessa González Rodríguez. Para vos, Antonio. Gracias. 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 Gracias.